De seguro han pasado muchas veces al frente del famoso Teatro Nacional, un patrimonio del país, pero saben ustedes que ahora puede ser degustado, probado, yo sé que no se lo he imaginado, pero dicen que ahí adentro podemos vivir esa experiencia. Vamos a ver de qué se trata. Un lugar emblemático del país, inaugurado en 1897, pero hoy su belleza aún asombra. Al inicio del Teatro Nacional existían los lugares para hombres y mujeres. De este lado teníamos la cantina de hombres y del otro lado teníamos en espejo la cantina de las mujeres. En el momento de la actividad social se dividían. Una de las edificaciones más importantes y emblemáticas del país que aún tiene sus secretos. Y yo sé que ustedes están igual que yo, con la duda a qué sabe el teatro, porque hay demasiado por descubrir, pero voy a hacer la prueba. Un momento Felipe, eso no se toca. Si quiere probar y disfrutar del teatro, acompáñame. Pero ¿sabía usted que desde el 2010 este teatro puede ser degustado? Es una forma de probar, de hacer toda una experiencia sensorial alrededor del teatro, no solo visitar el teatro, hacer el tour, venir aquí y probar los cafés y cafés de Costa Rica. Mucha gente piensa que el teatro solo se puede entrar cuando hay función o que el teatro no está abierto al público en general. Acá se puede tomar café mientras el arte relaja y asombra. Tenemos mucha decoración, tenemos muchas pinturas que fueron hechas por Paolo Serra, un italiano que vino especialmente a pintar estas pinturas que encontramos. Son detalles de mármol, las mesas son originales de mármol, las sillas son sillas checas originales de la época. En el costado norte del teatro se creó una cafetería con sabor a arte. El Teatro Nacional tiene un programa muy fuerte en conservación de todo el monumento histórico y a través de los años se ha fortalecido y tratamos de mantener el edificio tal y como fue construido originalmente. Me encanta, me encanta, me encanta la gente, la vibra, el tipo de personal que viene aquí, el arte, un café lindísimo que vale la pena. Incluso esta cafetería estuvo entre las mejores 50 del mundo según Telegraph en el 2018, pero para funcionar y dar servicio enfrenta ciertos retos. La cafetería del Teatro Nacional es un tema delicado, digamos el tema de servir alimentación aquí, por ser un edificio que es patrimonio nacional no se puede cocinar, no se puede usar cocción directa, entonces nosotros hay toda una logística para poder traer la alimentación. Cuando se transformó en cafetería donde ahora hombres y mujeres comparten se descubrió otro tesoro. Al inicio del 2000, cuando se retiran estas paredes y encontramos las pinturas de Paolo Serra, se comienza un proceso de restauración para recuperar este espacio y las pinturas originales, pero en este caso el pintor estuvo acá. Si no tiene a dónde ir, recuerde que el teatro es una deliciosa opción. El teatro es de todos los costarricenses y por eso tenemos una gran oferta cultural para todos los gustos, con diferentes y diversas manifestaciones artísticas, inclusive gratuitas, para que todo el público se acerque y conozca más de este monumento histórico y símbolo nacional de todos los costarricenses. Si desea vivir una experiencia elegante, con clase y llena de arte, ya sabe que ahora el teatro tiene su sabor. ¡Gracias!